Llegamos a la disco porque ya ponen los contactos Tacto, 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 tacto Mira la disco, enciende celular Y miro que la gata está perreando Perreando, perreando, perreando está Perreando, perreando, perreando está Perreando, perreando, perreando está Sala para randear todos los fines de semana Ella nadie la controla, es una nena mala Ella lo que quiere es de mug y reggaetón Pa' que la disco no perda motivación Está bien buena, tremenda, muere en ese burri gigante A mí me envenena, nadie la para, nadie la iguala Se come la fortuna y se se la que no hizo nada Es experta en esto desde hace tiempo Toma las cosas a paso lento Es una chapeadora que te deja sin billete Por eso es que está sola y con aquí se compromete Llegamos a la disco porque ya ponen los contactos Tacto, 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 tacto Mira la disco y enciende celular Y miro que la gata está perreando Perreando, perreando, perreando está Perreando, perreando, perreando está Perreando, perreando, perreando está Perreando, perreando, perreando está Me gusta como tú lo mueves Pero si le das plata te puede dar placeres O todo lo que tú quieres Siempre y cuando pagues los mejores hoteles Me gusta tipo fino, yo no te exagero Ella me lo contó que el piso es lo primero Yo me quedo en shock cuando lo mueves con slow Cuando voy a pasar ese tremendo muggerón Solo usa panty de Victoria's Secret Para enamorar gringos que tengan el ticket Solo usa panty de Victoria's Secret Para enamorar gringos que tengan el ticket Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo, muévelo Así Muévelo, muévelo, muévelo Llegamos a la disco porque ya pone los contactos Tacto, 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 tacto Mira la disco y enciende celular Y miro que la gata está perreando Perreando, perreando, perreando está Perreando, perreando, perreando está Perreando, perreando, perreando está Perreando, perreando, perreando está Yeah, 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 yeah Franco Lasky FR Music Con el Deiri Willito Barber Los mejores No te equivoques Ok